Soy Turak, soy el son de la estufa Mes del Halloween, mes del miedo Ha habido algo de lluvia para nosotros Ha estado bien, ha estado ya refrescando un poco la temperatura Y bueno, en nuestro episodio pasado Concluimos con nuestra Prime Cup Correcto, así que ahora nos toca la Challenge Cup Y aquí habrá niveles de nuevo Nivel Pokebola, Great Ball Ultra Y por supuesto Master Y bueno, algo que me encanta de este modo Desde que de hecho el modo es totalmente aleatorio Te van a tocar 6 Pokémon al azar Claramente también hay un protocolo para esto No te tocan exactamente así al azar todos Sino que hay como que Preferencia por no repetir el tipo, etc Y los sets de movimientos también están un poco más decentes Que en otros niveles Así que bueno Si hay nada más que decir Podemos iniciar con nuestro nivel Y aparte el amagazo Vamos a encontrar un campista El campista Marcus Y ahí tenemos Tenemos un Squirtle Lindo Squirtle Ok, tenemos un Bulbix también Él también tiene un Bulbix Muy bien, su temática es Tipos Tierra, Fuego Principalmente Así que vamos a ver que tiene cada uno Bulbix, tiene Escavar, Róxico, Fireblast, Swift Muy decente su set de movimientos Tenemos un Pichu con Cora de Hierro Charm Tiene Trueno, tiene Swift Muy decente también Hoothoot Gruñido, Vuelo, Diasoleado Tectan Tenemos a Bellsprot Tiene Solarbeam, Swagger Endur Ácido Y tenemos a Squirtle Tiene Surfeo Tiene Covers Tiene Rain Dance Tiene Mordida Y tenemos a Geotube Con Atracción Rollout Different Squirtle Magnitude No está tan chido Geotube Pero bueno Ok, con que vamos a iniciar Pues Vamos a llevar Squirtle Quiero llevar a Bulbixer Bueno, voy a llevar a Geotube También Y Si o que no Vamos a llevar a Bulbixer Muy bien Nuestro Squirtle Contra Sans Lanzaremos Surfeo Espero que seamos más rápidos Ok, si lo hacemos Tenemos Surfeo Por parte de Squirtle Squirtle Mete un trancazo Y Nos lo roga Es Steve Sans Bien, tenemos a Geotube Creo que ya sabemos Que es lo que va a pasar Todos sabemos A donde va esto Directo al final Surfeo de nuevo Daño por 4 Nada especial Para Geotube Debería dejarlo fuera Si Definitivamente Bien, tenemos a Slugma Ahora como último Oponente Seguimos siendo más rápidos Y De nuevo El Surfeo de Squirtle Bam Y no lo logré Desistir Muy bien Espero que se ha robado Todo el protagonismo En este primer combate Y nos moveremos Al siguiente Y entramos al combate Número 2 Contra un Miembro del Team Rocket Bien, clásico Tiene puros Focamón De tipo veneno Ok Debería ser De alguna manera Sencillo Para Para Geodude Como entrada Tiene Velsproud Y Venonat Que son Tanta y Bicho Respectivamente También hay un Spinnerek Lo que me sugiere Que Bullpix Debería ser Una buena Opción Para llevar Y voy a llevar Squirt Porque me encanta Squirt Vamos Para ahí Muy bien Su primer Pokémon Es Spinnerek Es Spinnerek Tristemente Solo tenemos Rollout Como el tránsito De tipo roca Así que Le lanzaría Rollout No debería Poderla bajar En un solo golpe En efecto Ok Tiene Sí No sabía Que Spinnerek Puede Aprender Sí Bien Este Rollout De dejarlo Fuera En efecto Veamos Quien es El siguiente Pokémon Ah Tristemente Es Bellsprout Y estoy Encerrado En el Maldito Un ataque De Rollout Golpe de Vine Whip Ah Estamos fuera Triste Bien Es el momento Para meter A Volpix Ok No creo Que de hecho Puede resistir Un Fire Blast Solo falta ver Que Volpix Lo atine Y Fallamos Bien Sluge Bomb Daño Bastante fuerte Y Nos cobramos Con Goldberg Bien Lanzaré Fire Blast Otra vez Claro Puede ser que Hemos fallado De nuevo Logramos Resistir Muy bien Por fin Impactamos El Fire Blast Y esta Para Felsprap Bien Tenemos Como último Oponente Grimer Grimer Espero Poder Detener El Fire Blast Hacer Por lo menos Algo De daño Increíble Fallamos Tres Fire Blast A Tres 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 Dres Queremos ser más rápido, sí. Bastante decente ese golpe. Tenemos que seguir atacando con Zorfeus. Hubiera sido excelente un golpe crítico ahí. Hemos sido envenenados. Muy bien, con un Zorfeo más debemos derrotar al Team Rocket. Está fuera Graimer. Y tenemos la segunda medalla en la bolsa. Bien, tenemos nuestro combate número 3 contra la Picknicker. Picknicker Melissa. Ok, una amplia selección de Pokémon de tipo Volador. Tenemos a Ladybath, tenemos a Zubat, Spirou. Júd, júd, júd. Está Magnamas y está Drow. Sí. Ok. Creo que vamos a llevar... Voy a llevar a Geodude. Lleveremos a Pichu. Por acá ha ido el tipo eléctrico. Ese va a llevar a Squad. Bien, tenemos a Ladybath como primer proponente. Rollout es daño por cuatro. Deberíamos poder hacerle algo. Ok, tiene a Sponge. Imprevisto. Rollout. Muy bien, pudimos derrotarlo en un solo golpe. Excelente trabajo de Geodude. Veamos quién sigue ahora. Ok. No deberíamos de tener tanta fronca. A menos que huele. Ok. ¿Cuánto me va a bajar a Geodude? No creo que va a bajar mucho. En efecto. Rollout. Un buen golpe de todas maneras. Primero es que va a volar otra vez y se me va a volver a cancelar. Triste. Bien. Este rollout debe dejar la fuego vera. Entonces queda un oponente y ese es Magnemite. Y tristemente mis rollouts no le van a bajar mucho. Bueno, también solamente puede pegarme con Swift. Básicamente nada. Esperamos que el rollout le pegue un poco más. Bueno, es algo muy decente la verdad. Y todavía tenemos rollouts por lanzar. Rollout un poco más potente. Se queda con Kins. Y este rollout debería acabar con Magnemite. Sí. Magnemite está afuera. Tenemos los tres Pokémon derrotados. Y la tercera verdad ya lo vamos a hacer. Y llegamos al combate número 4 contra un guitarrista. El guitarrista Darren. Una combinación de hueco con un tipo planta. Y tipos eléctricos. Ok. Tristemente no tenemos mucho. Contra estos Pokémon. Excepto Geotools. Que nos puede ayudar un poco. Quien nos puede ayudar un poco también sería Bellsprout. Resistiendo a algunos ataques eléctricos. Han dado caso de que sea necesario. Bullpix también nos ayudan bastante. El problema es el ataque de Bellsprout. Solar Beam. Ha sido. Ha sido. No ayuda mucho tampoco. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Podríamos llevar a Bullpix como entrada. Llevaremos a YouTube. No sé si llevará a Pichu. Se los ayuden algo. No sé si Marip vaya a querer nos atacar con algún papel eléctrico. Probablemente sí. Esperemos poder darle una buena entrada entonces a Geodude. Muy bien. Era One of the Trenum. Estamos. Safe. Debo lanzar un poco de magnitud. Ahora cambio. Correcto. Ay ese malo. Ok. Magnitud que era totalmente inutilizado. Y es momento de volver a Bullpix. Un poco de absorción de vida. No pasa nada. Estamos todavía a salvo. Un poco de Fire Blast. Se lo va a atinar. Sí. Bien. Bien hecho. Bullpix. Está para Hopip. Muy bien. Es el regreso de Marip. Correcto. Creo que reintroduciremos a Jules. Jules probablemente quiera atacar otra vez con Thunder Wave. Y no me conviene tener a Bullpix para el son. Simplemente no. En efecto era One of the Trenum. Muy bien. Ha quedado bien utilizado su Thunder Wave. Vamos a lanzar magnitud otra vez. Y golpe crítico. Necesita fuera Marip definitivamente. No creo que hubiera manera de que no se hiciera eso. Debo volver a Bullpix. Es por el paralizante. No estamos en peligro aún. Sluge Bomb. Un daño muy decente. Fire Blast. Impacto. Está para Odish. Bien. Tenemos la cuarta medalla. Y otro. Perfecto. Perfecto. Continuamos el combate número 5. Contra un pescador. Pescador Curtis. Claramente. Mucho es poco más de agua. Interesante. Creo que llevaremos... Llevaría Pichu. Como entrada. Creo que llevaré... Squirtle. Y Bellsprat. El ha iniciado con Squirtle. Debo lanzar un Thunder. Aunque debería de haber un cambio. Ok. No hay un cambio. Que sé que probablemente no esté presente. Oye que da alguno en el video. Ahí está. En Sayu. Esto también de alguna manera nos beneficia. Outcome Swift. Lo que puedo hacer es bajarle el ataque con Charm. Y viene el Airquid. Debería de poderlo resistir. Out. Muy apenas. Metería a Squirtle. Muy poco daño. Puedo lanzarle Sword porque es neutro. También es Tego Tierra. Y tengo Potencia. Por la lluvia. Buen Day. Esta fuera Wobble. Bien. Ahora tenemos a Poliwark. Y ya no tenemos lluvia. 3 a 1. Y va luego con Rain Dance. Pregunto cuánto daño le puedo hacer con Mordida. Bastante leve. Bien. Y el Surfeo. Nosotros somos un poco más defensivos. Poco daño. Vamos a ver cuánto pega nuestro Surfeo. Muchísimo más. Ok. Otro Surfeo. Y debemos atraer la batalla en la bolsa. Poco daño. Poco daño. Poco daño. Surfeo. Y está afuera Poliwark. Y tenemos a Quinta Pedalla. En la... Vamos por la medalla número 6. La medalla mineral. Contra esa anciana. La Medium Pay. Muy bien. La Medium Pay tiene... Tiene más variedad de Pokémon. Aunque se enfoca un poco más en el tipo psíquico. O algún tipo lucha. Insectos. Marip. Ok. ¿Qué podemos hacer en este caso? No sé si iniciar con Bullpix. Puede ser una buena idea. Bam 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 Bam. ¿Sabes incluso empezar con Pichu? Tampoco es... Tampoco es mala idea. ¿Sabes? ¿Qué te parece que se llama Hoodwood? En la Grow... Grow Slice. ¿Qué te parece que se llama Hoodwood? ¿Qué te parece que se llama Hoodwood? Dilemas, dilemas, dilemas. Ok. Podemos llevar a Pichu, Bullpix, Squirrel. Tal vez sea una buena idea. Bien, tenemos a nuestro oponente como Venon. Veamos si puedo destinarle un Thunder. Buen impacto de Thunder. Y Switch Bomb. Ah, es bastante potente. Vamos a grabar con ese Thunder. Ah, tristemente fallamos ustedes. Gigatrain. Ok, no me convenía entonces... Utilizar a Hood. Bien, hemos perdido uno. Necesito a Bullpix ahora. Necesito un poco de Fire Blast. Esperemos atinar. Necesitamos atinar. Sí, súper efectivo. Esto fará menor. Bien. Ah, probablemente tenga un Drow, sí. Bueno, de hecho no. Es Tyrock. Bullpix debería ser más rápido que Tyrock. Y tristemente utilizó un tag que no Grimm. Utiliza excavar. Y va a tirar Fire Blast. Ahora va con Swagger. Ok, increíblemente falló ese Swagger. Así que seguimos... En pie. Fire Blast otra vez. Impactamos. Está fuera Tyrock. Y como último acción tenemos a Execute. Y bien, Fire Blast. Debería ser de vital importancia. Y está para Execute. Bien, logramos vencer a la Medium. Y tenemos la Sexta Bedial. Y vamos por la Medalla Número 7. Contra... Otra miembro del Dream Rock. Bien. Este miembro del Dream Rock que tiene puros Pokémon de tipo normal. Correcto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver a Jiu-Duz. Si va a ver a Squirrel. Y de nuevo a través a Bullpix. ¿Por qué no? Será nuestro Jiu-Duz contra... Jigglypatt. Ok. Ah, lanzaremos un Magnitude. Ok, somos más rápidos. Magnitude 9. Bastante potente. Psíquico. Poco daño. Daño leve. Muy bien. Seguimos muy bien parados. La Inventud 8 ahora... Esta es para Jigglypuff. Bien, ahora tenemos a Cleffa. Lindo Cleffa. Muy bien. Ok, tristemente tiene Icewind. Potente. Vamos a reducir a velocidad. Magnitude. Magnitude 8. Ah, esta para Cleffa bien. Excelente trabajo de parte de Jiu. Bien, y tenemos a Rattata. Ok. Me voy a arriesgar a lanzar Magnitude. Ok, tiene Headbot. Eso no nos debe de hacer mucho daño. Quedamos en 27. Magnitudes. No hay retroceso. Magnitude 6. Ya no tan potente. Como las otras. Rebo cabeza Zoom. Antes de ver si hubo retroceso. Cabezas otra vez. Bien, Jiu Dude. No retrocedo esta vez. Magnitude 10. Y esta para Rattata. Gran trabajo por parte de Jiu Dude. Y tenemos la séptima vedalos. Y aquí estamos en nuestro combate final. Vamos contra el Jugler. El malabarista Dwight. Ok, tiene... Tiene algunos Pokémon raros. Tenemos un Larvitar, Slowpoke, Sharmander, Peach. Tiene un Match-Up también. Ok, creo que voy a llevar... Para este caso. Jiu Dude, Bellsprout, Squirrel. Y debería funcionar. Serán nuestro Jiu Dude contra... Sharmander. Bien, tenemos algo de ventaja. Ok, lanza Fire Punch. Por fortuna, nos fuimos quemados. Magnitude. Magnitude 6. Ay, lo hemos dejado a 6 de vida. Cielos, qué macizo. Bien, lanzaremos otra Magnitude. Otro Fire Punch. ¿Cómo fue el Pokémon? No, no, no. Eso no lo ha hecho mucho. ¿Poke efectivo? Magnitude 8. Ah, se hubiera lanzado esa primero. Estaríamos en otro. Otro nivel. Ok, tenemos a Slowpoke. Si te metes a Squirtle Bien, pistola de agua Cuanto le puedo bajar con mordida Mordida y decente Tóxico Nos ha pegado Otra mordida Ya está casi por Ser eliminado Aunque bueno, puede que Con ese Curse Nos aguante otra mordida Olvídenlo, no fue así Tenemos para Slowpoke Y nos queda uno Y nos queda una choc Vamos a ver Ok, tenedete Bien, seguimos teniendo buena vida Sorfeo de Squirtle Muy buen daño Vamos a ver con qué conté esta matchup Ok, matchup Escondido a solido Ok, es el momento de Bettlesburg Bien, podemos lanzar Rayo Solar Y esto voy a dejar fuera matchup Es correcto Está fuera macho Y tenemos Nuestra última medalla Y tenemos también La coca Tenemos nuestras Ocho medallitas Tenemos nuestros participantes Vulpix, buen participante Pichu Poca participación Estamos a Huthuth Creo que fue nula su participación Poca participación de Bellsprout Las estrellas, Squirrel Y por supuesto Giroud Quien se aventó ahí, muy buenos ataques Y ahí está lo que venimos a buscar La Challenge Cup De nivel Pokebola Si ven que dice ahí Número de intentos que son 6 Es porque yo estuve jugando antes Bueno, pero Solamente jugaba por diversión Porque la verdad se me hacía muchísimo Se me hacía muy 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 divertido Así que jugaba una y otra Bueno gente, esto ha sido todo por El episodio de hoy Muchísimas gracias por haber estado Aquí, el día de hoy Se les agradece mucho su participación Y bueno Creo que nos veremos en el siguiente Episodio Adiós Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.